La pasada, cuando propuse este debate, lo hice porque creo que el gobierno nacional ha venido preocupado porque durante esta pandemia, frente a la parálisis de muchas de las actividades productivas, haya recursos del Estado colombiano para poder asegurar el empleo de tantos millones de colombianos que están en riesgo. O sea que hubo un principio, lo hable, como lo hay en todas las economías, y es que es valioso defender el empleo. Pero de ahí a lo que comenzamos a ver es lo que nos preocupa y por eso el sentido de este debate en el día de hoy. Colombia tiene una población económicamente activa, o sea la población que está trabajando es cercana a los 22.3 millones de personas. De esos 22.3 millones de personas que están trabajando, cerca de 8.5 millones son formales, esto es, tienen una vinculación con todas las exigencias de ley en términos de seguridad social, de contratos de trabajo que les dan ciertas seguridades a esas personas que trabajan. Pero hay cerca de 10 millones de colombianos que son informales o son independientes que no se han formalizado o viven básicamente del rebusque del día a día por cualquier circunstancia o no han conseguido el trabajo formal o no lo quieren acceder, etc. Entonces el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Iván Duque, con mucho tino, definió unas líneas de financiamiento para asegurarle el empleo a los formales, pero también para ayudarle a los informales. De tal manera que durante este periodo de la pandemia ningún colombiano se viera sin su ingreso para poder subsistir. Dicho ello, ¿cuáles son las preocupaciones que nos asisten hoy? ¿Qué ha pasado con esos recursos? Hubo una primera línea de crédito que lanzó el gobierno nacional, que fue la línea de crédito para pago de nómina por cerca de 12 billones de pesos, con una garantía que llegó a ser, y que es del 90% para los pequeños, y un subsidio a la tasa del 75%. ¿Cuál era el mensaje claramente aquí? Defensa del empleo. ¿Por qué? Porque las micro y las pequeñas y las medianas empresas, o sea, las MIPIMES, son cerca de 1.640.000 empresas, que significan alrededor de unos 17 millones de trabajadores. O sea, es el grueso del aparato productivo colombiano y es el grueso del empleo en Colombia. Y a ellas había que protegerle para que en esta pandemia, dado que cerca del 70% de ellas no están trabajando porque no están desarrollando la actividad productiva, pudieran defender el empleo. Ese era el objetivo fundamental de poder sacar esa línea. Como objetivo fundamental también, era sacar la línea de crédito de un billón de pesos para poder apoyar a los trabajadores independientes, los odontólogos, los médicos, aquellos trabajadores que están generando su actividad normalmente como persona natural, y una línea de crédito de 3 billones de pesos de capital de trabajo para ayudar también a las MIPIMES. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual yo propuse a la comisión que lo acogieron todos este debate? Es hacia dónde se están orientando estos recursos, que es el motivo que a mí me preocupa. Cuando vemos las cifras del Fondo Nacional de Garantía, que es la entidad que maneja el recurso, que respalda los créditos que se están dando con estas líneas de crédito del gobierno, vemos que con relación a los recursos del Fondo Nacional de Garantías, en la línea de 1.5 más o menos ha habido solicitudes de garantías sobre 1.57 billones de pesos, más o menos para 5.408 empresas, dice uno. Muy poquito, muy poquito. Y cuando uno viene a ver básicamente hacia dónde se están dirigiendo y hacia qué sectores, encuentra uno con gran sorpresa, se encuentra que alrededor de unos 620 mil millones de pesos se destinan fundamentalmente, oiga, cerca al sector servicio, y cerca al 30% no hay sector definido. Dice uno, ¿cómo así que no hay sector definido en cerca de medio billón de pesos de los recursos que están respaldados con la línea subsidiada del Fondo Nacional de Garantía? Entonces, ahí viene la primera preocupación, y es quién está haciendo uso de estos recursos dentro de las actividades económicas. Entonces, vemos que básicamente sector servicio, que ha sido golpeado en sector servicio, tenemos fundamentalmente lo que ha sido todo el tema de restaurante, todo el tema de sectores turismo, todos esos sectores que han sido transporte, etc. Pero no definido el 30% de las garantías, le llama a uno la atención que entonces los bancos, a quién le están prestando. Y cuando nos vamos entonces a ver un poco por términos de qué bancos y qué garantías, y entonces nos vamos a ver ahora los otros cuadros que hay sobre ese tema, vemos que un solo banco, un solo banco, que es el Banco de Bogotá, dice tener solicitudes de 1.25 billones de pesos de recursos para ser respaldados con garantías. Un solo banco, un solo banco, y el que le sigue que va en Colombia más o menos 260 mil millones de pesos. Entonces, aquí le llama a uno la atención esas garantías. Cuando uno mira el número de presas, dice para qué sector va. Si es que los grandes requerimientos de nómina, ¿cuánto vale la nómina formal del Estado? La nómina formal del Estado va de todas las empresas formales, vale 20.5 billones de pesos. La nómina, de los cuales cerca de 13 billones son para fiscales. Y el resto, o sea que estamos hablando más o menos unos 7 billones de pesos son propiamente salarios. Son propiamente salarios. Y si de ese grueso son salarios de las pequeñas y medianas empresas que sabemos que no acceden a ese tipo de esquemas de financiamiento, entonces el tema es de preocupación. No será nuevamente que el recurso se está orientando a grandes empresas y se está orientando muy seguramente a sectores que no son esos sectores que se querían priorizar con estas medidas del gobierno nacional. Y luego nos vamos a ver Bancoldex. En Bancoldex, recuerdan ustedes, queridos compañeros, hubo dos líneas. Una primera línea, que es Colombia, responde de 150 mil millones, y luego se adicionó una segunda línea con 250 mil millones más. Y en la primera línea vemos que de esos 150 mil millones, la mitad fueron para grandes empresas, 72 mil millones. La mitad. Y solo para microempresas, solo para microempresas, 2.300 millones. Y solo para pequeñas empresas, 24 mil millones. O sea, nuevamente, nuevamente, esta primera línea de Bancoldex fue grandes empresas. La segunda línea, la de 250 mil millones, se fueron para medianas empresas, 109 mil, y para grandes, 72 mil millones. O sea, que sumando las dos líneas, claramente vemos cómo la mitad de las dos líneas que sacó Bancoldex se fueron para grandes empresas. Se fueron para grandes empresas. En total, ¿cuántas empresas de estas dos líneas se han beneficiado? Se han beneficiado 500 empresas. De un total de casi 1.900.000 empresas que hay en el país. O sea, estamos diciendo que ese grueso, que son las pequeñas, no están recibiendo el gran objetivo que era ayudarles a frenar el que no despida a un solo trabajador. La tercera preocupación son las líneas del sector agropecuario. Ya lo planteó el senador Barguil, pero yo lo quiero volver a traer. Porque si hay un sector que es estratégico hoy en la economía frente a la pandemia, es el sector productor de alimentos. Y ha seguido trabajando, a la par que lo ha hecho el sector salud, que lo ha hecho nuestra fuerza militar y policía, que lo ha hecho el sector de aseo, de servicio público. El sector agropecuario ha sido un sector que no ha parado, sobre todo aquel sector agropecuario que tiene que ver directamente con la provisión de alimentos. Entonces, para el sector agropecuario encontramos que mientras en el año 2019, entre enero y abril del año 2019, se desembolsaron 5.5 billones de pesos de crédito agropecuario, óigase bien, más del 70% de esos recursos hace un año eran para los grandes y era para el sector industrial. Era para los grandes y para el sector, o sea, para lo que es propiamente producción del agro, propiamente producción del agro y de invertir en el agro solo el 14%. Cuando venimos ahora, en esta nueva realidad que estamos viviendo, registramos con gran preocupación que el 78% de los recursos de los 6.1 billones de pesos de fin agropecuario fueron para grandes productores del agro. Y cuando vemos grandes productores, la gran preocupación es que son comercializadores y muchos de ellos importadores. ¿Quiénes creen que semejante esfuerzo del gobierno nacional de conseguir recursos? Hay derecho que no se destine al foco que es la producción agrícola y se vayas a destinar a la importación y a la comercialización cuando expresamente estaba prohibida que pueda ser para esos recursos. Entonces yo sí creo que llama, llama mucho para que los órganos de control y incluso al interior del propio gobierno se mire realmente en la destinación de los recursos porque el problema que tienen las emergencias, no solo estas sino las que ha habido en años anteriores, es que como hay flexibilidad en los procesos de asignación de recursos y de contratación, tristemente se relajan también los controles. Y al relajarse los controles, por esa vía se aprovecha. En el caso de los recursos de garantías, de fondos de garantías y de Bancoldes, mi gran preocupación es que ahí fundamentalmente esos recursos no sean para estos nuevos créditos, sino para refinanciar deudas anteriores. Y yo sí le pido al superfinanciero que está aquí presente que mire cuáles créditos nuevos de preverno de protección de la nómina se han dado y no vaya a ser que esta gran mayoría de recursos sea para el refinanciamiento de créditos anteriores y beneficiarse de las nuevas condiciones. Y en el agro creo que pasa exactamente lo mismo por las cifras que hemos podido obtener de algunos productores del campo colombiano. Hoy el campo colombiano tiene 2.4 millones de productores que no acceden a la banca tradicional, sino que acceden básicamente al gota a gota y acceden a otras casas comerciales que normalmente son el doble en la tasa de interés que la de la banca comercial. Entonces, si seguimos nosotros permitiendo que estos recursos, que son escasos frente a la tragedia, no se focalicen bien, no se orienten bien, lo que vamos a tener es que el objetivo primordial de frenar que haya desempleo, que se saque a la calle la mano de obra, no se va a lograr. Por eso, la importancia de que en el día de hoy le llamemos al ministro Hacienda, en cabeza del viceministro Zárate, que está aquí, al presidente del Fondo Nacional de Garantía para que esos recursos se miren muy bien. Si esta información que ustedes mismos reportaron, que estos cuadros que yo estoy leyendo fueron los que ustedes reportaron. Yo sé que el Banco Oldes dice que no puede divulgar porque hay reserva de la fuente, pero es que en estos momentos, cuando tenemos que optimizar muy bien la asignación de recursos, tenemos que asegurar que se destinen para lo que es. Y finalmente, a mí me preocupa quién está certificando que los recursos se están asignando para lo que fue. Se supone que en el caso de superfinanciera debería ayudar a hacer esa labor de vigilancia y de control de que los recursos se estén asignando para los temas que son. En el caso del sector agropecuario no lo tengo claro, porque en el caso del sector agropecuario, yo creo que esa comisión de crédito agropecuario debería ser mucho más estricta en los recursos que se está asignando y por los resultados que muestra la Contraloría General de la República y por los resultados que se ve en la página de ellos, pues básicamente no lo están haciendo. Yo sé que llegar a los pequeños no es fácil, yo simplemente tengo aquí el testimonio de un productor que me escribió ayer, de Yopal Casanari, a contarme todo lo que le están pidiendo para un crédito. O sea, un pequeño le piden tanto como para decirle no le vamos a dar el crédito. Entonces, mientras que claro, los bancos, los grandes ya son clientes de los bancos, los conocen. Entonces, es mucho más fácil. El esfuerzo es menor y el riesgo es menor, pero la garantía es precisamente para esos pequeños que no les es fácil acceder a un crédito que tienen que salir ya del gota a gota porque el gota a gota los está ahorcando, que tienen que ir a hacer uso de estos recursos del Estado y eso son los que me preocupan. Y como él, les puedo dar tantos ejemplos que nos han llegado de que les dicen si no llevan balances, si no llevan declaraciones de renta, si no llevan activos y mucha de esta gente no tiene la posibilidad de hacerlo. Y finalmente, me preocupa también dentro de este panorama que tenemos de escasez de recursos y la importancia de priorizar estos recursos, señores superintendentes, señores de Fondo de Garantías, de Banco Oli, por supuesto, el presidente del Banco Agrario que nos acompaña en el día de hoy, es cómo vamos, como ciudadanos, como Congreso, como Estado, cómo vamos a asegurar que las nóminas se estén pagando. O sea, los formales hoy pueden perfectamente pasarle al Estado, yo creo que el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda pueden perfectamente, contra nóminas, es que los contadores o los revisores fiscales pueden asegurar cuál es el valor de las nóminas de las diferentes empresas y ese debe ser el respaldo más importante y la garantía más importante para que el crédito garantizado con estas condiciones tan especiales por la pandemia llegue para frenar el despido y para asegurar que efectivamente las nóminas se puedan pagar en los próximos meses. Esa parte no la veo clara porque no sé cuál es el requisito que están pidiendo y para asegurar que ese sea el principal objetivo para el cual se destinen estos recursos. Cierro entonces diciendo esas grandes preocupaciones de asegurar el empleo, de que se pague la nómina, de que no se puede concentrar en grandes, en comercializadoras, en importadoras, de que presuntamente puede haber por falta de control, por falta de verificación, una desviación de recursos fundamentalmente hacia ya los clientes que venían con créditos en los bancos y que esto sea un apalancamiento más para refinanciar créditos que para el objetivo que quiere el gobierno nacional y nuevamente están dejando por fuera a esos pequeños, a esos micros que tenemos que quitárselos al gota a gota y traerlos para que sigan sus actividades productivas en este momento en la economía. Yo dejaría ahí, señor presidente, resaltando el gran esfuerzo del gobierno del presidente Duque por darle respuesta a las angustias de los colombianos en este momento de aquellos que producen y que tienen que pagar unas nóminas, pero también al compromiso que debe tener el sector financiero colombiano, no de mantener aquí satisfecho a sus clientes, sino de responder al reto social de no eliminar un solo empleo y de que ningún colombiano se quede sin ningún ingreso durante la pandemia. Gracias.